Hola, hoy traigo una actualización, la actualización final de una perrita que rescatamos hace ahora casi dos años. Una perrita que ha pasado por un infierno, total y absoluto, pero al final ha valido la pena. Aquí la tenéis, Duna. Duna fue rescatada hace ahora casi dos años. Llegó a nosotros con la mandíbula completamente destrozada. Tenía fracturas, no solamente los huesos, sino que además había perdido gran parte del tejido, tenía problemas con las glándulas salivares, tenía problemas con las conexiones... Bueno, terrible, terrible. La llevamos al Hospital Veterinario Valencia Sur y empezamos su tratamiento. Un tratamiento que ha durado... ¡buah! Si no os imagináis lo que hemos pasado con ella. Ha sido cirugía tras cirugía. Cuando parecía que todo iba bien, salía una cosita nueva. Cuando parecía que ya estábamos allí, una bacteria multiresistente que lo complicaba todo. Os he hecho un resumen de lo que ha sido el tratamiento por el que pasó ella en el hospital. Mirad esto. Esta es la historia de Duna. Ciudad act tillườiba a esa única. Así que quería que llegó la vida touching la muñeja yímida a esaation en el hospital. Ahora está aparechou aquí de manera muy dura y le strange que蹲í a la mismaena. Dec intellect le pillan una con WITHINICIRA benefits... lengthen la Lor姐 malilla. A esto incand пять años en el interior del que pasó ella por el eye. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¡Hala! ¡Hola! ¡Hola! ¡Buenas! Ya voy, ya voy. Señorita. Es que ella siempre lleva el rabo entre las piernas y míralo ahora. Hola. ¡Hola! 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 ¡Muy bien! ¡Es Luna! ¡Sí! ¡Muy bien! ¡Hola! ¿Estás bien aquí, eh? ¿Te ha gustado, eh? Tus colegas. Madre mía. Bueno, y eso también cada vez que come, supongo, se lo limpiaré y todo. Vale, vale, vale. ¡Muy bien! ¡Mírala cómo mueve el rabo! ¡Mírala cómo mueve el rabo! ¡Pero cómo mueve el rabo de esta perra! Es increíble, ¿no? Y que se le está subiendo a ella. Se sube ahí. ¿Había visto estar conla así? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué hay? ¿Qué hay, mi nena? ¿Qué hay, mi nena? ¡Mira, mira, mira! ¿Qué hay, mi nena? ¿Quién es? Sí. Tener dieta estable, evitar extas, ok. Le han estado dando de Heals el ideal. It's such a charm, got you up in my arm There's nobody at the door You said I wish this will never be over Darling, it's time for your present Uy, pero que tenemos aquí Tenemos una poderquita muy limpia Uy, muy linda Venga, mira, mira Corre, sube, sube Vamos, sube Freaky, venga, venga Adiós, adiós Adiós, Dunita Hasta luego, adiós Y así, al final de todo este tratamiento Duna ha conseguido lo que buscábamos La mandíbula se pudo reconstruir completamente Los problemas que tenía con la glándula salivar se solucionaron Bueno, ha sido un trabajo veterinario increíble Jorge Inás, como siempre, ha estado ahí en todo momento Isidormo ya han hecho un trabajo maravilloso Pero nada de esto hubiera sido posible Sin una persona muy especial Tea Asistente veterinaria de Isidormo ya Que se enamoró de Duna Tea Que en ningún momento se rindió Tea Tea Que creyó en ella Y que decidió trabajar sobre sus miedos Y sus... Bueno, es que imaginaos Por todo lo que ha pasado Duna tenía tanto miedo Tenía recelos Tenía respuestas agresivas En algunos momentos Sin Tea Nada de esto hubiera sido posible Increíble Y ahí la tenéis Este es el vídeo que recibimos ayer de ella Sentada sobre Tea Tomando el sol We can do what we want to Just give a little bit of your heart Give a little bit of your heart to me It's terrible It's terrible You have to do it No 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 ¿Veis? Al final, valió la pena. Muchísimas gracias por estar ahí. Gracias por haber apoyado a Duna durante todo este tiempo. Todas estas cirugías han sido casi 11, creo que han sido una barbaridad. Muchos dirán que nada de esto vale la pena. ¿Para qué hacer todo esto por un perro? Que se lo digan a Duna, que está feliz. Chicos, gracias por estar ahí. Gracias por vuestro apoyo. Y recordaros que todo esto es únicamente posible gracias a vuestro apoyo y a vuestras donaciones. Por favor, Duna, te necesitamos. Ayúdanos a seguir salvando vidas. Gracias. 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 Gracias.